Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta bella familia de Infopart. Estoy con el celular porque vamos a comenzar hoy a contar experiencias, ¿sí? Les pido que la que quiera contar su experiencia lo envíe a mi correo, que es josefinaembarazadas, con ese arroba, con mail.com, para contar experiencias. Bueno, buenas, no tan buenas, que otras escuchen otras situaciones, otras vivencias, y podamos compartir, que eso es muy saludable. Y a las que están en espera, poder ir abriendo el ojo, ¿sí? Habiendo escuchado circunstancias parecidas a las que van a pasar ellas. Hoy mismo lo puse en el canal, en Infopart y ya he recibido unas cuantas historias. De todas maneras, vamos a ver si hacemos un encuentro por Zoom, yo los voy a ir avisando para ir consiguiendo más historias y más historias para que todas puedan ir siendo ayudadas de alguna manera. Creo que es muy positivo poder esperar al bebé con más información y con más testimonios de otras mamás que han pasado por lo mismo. Les voy a leer este nacimiento que me manda Erika, ¿sí? Que es una seguidora del canal. Un besito para Erika y gracias por estar contando tu experiencia de nacimiento. Erika tiene 16 añitos, es una mamá adolescente, y decidió tener a su bebito por cesárea. Así que en la semana 38 al hospital, ¿sí? A tener a su bebé. Va con su mamá. Cuando la mamá es menor de edad, tiene que ir con una persona mayor de edad. Tiene que llevar documentos. Tiene que llevar también la partida de nacimiento. A cualquier lugar, estatal o privado, ¿sí? Y tiene que ir con un adulto. Me puede ir la pareja. En este caso, en las 38 semanas, se indicó la cesárea porque ella misma lo pidió. Pero además, dame cuenta que es porque el bebé estaba grande. Quiero ir sacando algunos comentarios que ella misma me escribió para que sean bien textuales. Si a las 10 me toca ir al hospital a internarme. Me ingresan. Vinieron a preparar. A la hora y media llegó la enfermera. O sea que estuvo una hora y media esperando, ¿sí? Eso es normal. Si vas a usar una cesárea, tenés tiempos de espera muy tranquilos y bastante larguitos. Está bueno practicar la relajación y manejar la ansiedad. Se cambió. Entonces le puso un suerito en la habitación. Él le preguntó si podía comer. Me acercaba a mediodía, pero le dijo que no, porque siendo una cesárea, voy a tener 8, 10 horas de ayuno, dependiendo del lugar. A las 14.15 vino el doctor de cabecera de ella. Me sonrió. Me felicitó por la paz que tenía en aquel momento. Siendo las 14.25 me pasan a quirófano. Y sí, se le fue toda la paz, dice. Me empezaron los nervios. Me empezaron las dudas. Bueno, tuve que pasarlo. Me puse una bata descartable. Me siento en una camilla. La anestesista me saluda. Todos me tratan súper bien. Y me cuentan cada cosa que van haciendo. Eso es muy importante. Que cada intervención te la vayan comentando. Para qué es y por qué es, ¿sí? Así que muy bien. Tuvo muchísimo cuidado al ponerme la epidural. Tuvo una buena experiencia con la epidural. Tuvo ningún dolor. Me acosté, sí. Me faltaba un poquito el aire. Eso suele pasar, ¿sí? Como es desesperado con la pandemia, tenía cubrebocas. O sea que tuvo a su bebé por cesárea con el barbijo o cubrebocas, ¿sí? Lo bajaba al anestesista para ponerme un poquito de oxígeno. La cesárea estuvo su mamá porque era menor de edad. Le comenté a mí, a Ustetra, antes de que me opere, que quería contacto que la piel con el bebé. Así que una mamá adolescente muy informada. Y me dijo que había lo posible porque yo lo pudiera tener. Así que nació su bebé a las 15 o 11 minutos. Con 3 kilos 6.40, era grandecito, si es una mamá adolescente. Se lo acomodaron y tuvo ese contacto tan deseado con su bebé. No nos dice el nombre del bebé, pero bueno. Erika tuvo a su bebé en la maternidad del Hospital Italiano de la Ciudad de Rosario, en Argentina. Para todas las mamás, para que sepan cuál es el lugar. Y para, de alguna manera, premiar el lugar. Porque la han tratado muy respetuosamente y muy amorosamente. Y su bebé se llamó Emanuel. Después en la habitación, estuvo sola. Sí, eso también depende del protocolo. Con la pandemia, dónde vas a tener. Si es en el hospital o si es clínica. Hay protocolos en cada lugar. Antes de tener, preguntar. Ella estuvo sola los tres días. Y el bebé estuvo todo el tiempo con ella. En ningún momento se lo sacaron. Ya no existen esos lugares. Las nursery, donde el bebé se deja. ¿Vieron como en las películas? Bueno, esos lugares ya no existen. Dice, espero no ser la única que pueda pasar una experiencia tan linda con la cesárea. Gracias, Erika. Bueno, lo quise leer directamente para expresarla textualmente. Las cesáreas. Que tienen a veces esa cosa. Como que, ay, qué terrible vas a cesáreas. No. La vivencia del nacimiento puede ser buenísima. Sea parto o sea cesárea. Depende de cómo vayas vos a vivir ese nacimiento. Todo sale de tu actitud. Y también, Erika tuvo una gran suerte. De que tuvo todo un equipo de salud muy, muy amoroso. Así que, bueno. Acá les dejamos la historia de Erika. Que así le vamos a poner el título a este videíto. La historia de Erika. O de la cesárea de Erika. Vamos a seguir con este tipo de experiencias. Que creo que va a ser muy positiva para todas. Dejen abajo comentarios. Dejen abajo preguntas. Quieren transmitir su experiencia. Cineembarazadas. Arrobajonmel.com Espero que te haya servido. Que les haya servido. Apartamos. Difundamos. Dale like. Muchas gracias por estar ahí. Por prepararte para tener a tu bebé. Y si ya lo tuviste. Por estar cada día un poquito mejor. Por ese ser tan puro y tan hermoso. Que es tu hijito. Que es tu hijita. Hasta el viernes que viene. Que es tu hijita. Que es tu hijita.